El diario El Mundo desvela el sueño secreto de Sergio Ramos, campeón del mundo y campeón de Europa dos veces con la roja, a punto de convertirse en nuestro jugador con más internacionalidades. Ahora quiere poner el broche de oro a su exitosa carrera participando en unos Juegos Olímpicos. Ir a Tokio con la Sub-21, chicos a quienes saca más de 10 años. Hay tres plazas destinadas a jugadores mayores de 23 años, si bien es cierto que España nunca llevó a un jugador de tan avanzada edad. Según ha podido saber Deportes 4, la federación no tiene constancia de este deseo del jugador. Por otro lado, el seleccionador Sub-21 estaría encantado. Me encanta, tengo una relación extraordinaria con Sergio, le admiro y vámonos, es por mí encantadísimo que quieran estar con nosotros, ojalá. Aunque hay un problema, y ese es el calendario. Ramos acaba la temporada con el Madrid a finales de mayo y luego tiene que concentrarse con la absoluta para preparar la Eurocopa, que se disputa del 12 de junio al 12 de julio. Y luego vienen los Juegos, que empiezan el 24. Existen precedentes de futbolistas que jugaron ambas competiciones en un mismo verano. Sin ir más lejos Jordi Alba, Javi Martínez y Mata en 2012. Lo de después aún es más complicado, y es que los Juegos se acaban el 9 de agosto. Y Ramos se plantaría a menos de una semana del previsible inicio de liga, sin haberse ido todavía de vacaciones. Con todo ese tute del verano a sus espaldas, y por supuesto sin poder hacer pretemporada con su equipo, el Madrid perdería a Ramos para el inicio de curso. Si te sacrificas, te esfuerzas, pues puedes acabar logrando un sueño. El sueño de Ramos es jugar con España en los Juegos Olímpicos.